Una lágrima no basta Para que yo te perdone Te robaste mi alma Te llevaste todo Ahora vienes a mí Pero sin nada Te lo pido por favor No me mires con amor Si acabaste conmigo ya ¿Qué más quieres de mí? Si ya todo, todo te lo di Ten compasión Ya no me busques Tú no me amas Y yo cuando te miro De todo me olvido Quiero abrazarte Quisiera abrazarte Quedarme Para siempre Juntito a ti Juntito a ti ¿Qué más quieres de mí? Si ya todo, todo te lo di Ten compasión Ten compasión Ya no me busques Tú no me amas Tú no me amas Y yo cuando te miro De todo, todo me olvido Quiero abrazarte Quisiera abrazarte Quisiera abrazarte Una lágrima Una lágrima no basta Para perdonar tu error Quiero abrazarte Quisiera abrazarte Y quedarme Juntito a ti Una lágrima no basta Para perdonar tu error Quiero abrazarte Y quedarme Juntito a ti